21 muertos por día y 60 lesionados o lesionados de Colombia todos los días en accidentes de transa. A ver, no vamos a esperar que venga ningún político a decirnos lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces yo le estoy empezando a pedir que por favor lo hagamos, que es nada más y nada menos que respetar la violencia. Nada más ni nada menos, ¿sí? Sí, nosotros estuvimos trabajando acá en Caña de Arbópez en conjunto con el Autoclub y en conjunto con la Intendencia. Tratando de registrar, hace dos meses que estamos aquí trabajando, tratando de registrar la actitud de cada uno de ustedes. Entonces, hemos puesto cámaras de televisión de a todo motor en los edificios más altos de aquí de Cañada, para que ustedes se vean. Porque cuando yo hablé con radio, todos estos días, los periodistas de la radio me decían, pero acá en Caña de Arbópez, acá en Caña de Arbópez, acá en Caña, como si no fuera una isla donde sucede de todo y en la Argentina fuera maravilloso. Y se lo crean. Acá está igual que en cualquier parte del país. Igual, es un desastre. ¿Sí? Pero, lo importante es que ustedes se vean. Y recién una señora me dice, vas a hablar de las mujeres. Y bueno, alguna de ustedes va a salir en el tema. Pido disculpas. yo no las conozco pero alguna va a salir hombre también José creo que vos estás me parece José si si no ahí está, uno de los dos a ver te mostramos una imagen de la realidad de como se maneja Cañada de Gómez y lo que está pasando con el tránsito tenemos la imagen dale por favor le quiero contar que tenemos mientras tanto 800 mil autos 0 kilómetro cada año en la República Argentina 800 mil y 800 mil motos todos los años que se agregan a la misma cantidad de caminos dale por favor si tienen la imagen algunos de estos son ustedes y también hay buenas imágenes de Buenos Aires donde uno hace lo que quiere el carro en el bodo corriendo por la calle las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué este si el casco hermano el casco esto es todo el hijo y ahora si entramos en Cañada de Buenos Aires el hombre está juntado el hombre está complicado no está bien señor ahora que está bien el hombre está muy bien y se va a buscar otro pueblo con este maravilloso o no el señor ahora no sé es realmente increíble 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 la otra que pasa sin siquiera mirar esto es de la municipalidad una porra para atrás ahí está la verdad que ahí está ahora sí ahora sí no se puede dividir no se puede dividir a ver bromas algo más de qué bromas algo más de qué yo decía recién que se venden en Argentina pero si yo lo miro con un solo ojo se venden 800.000 cero kilómetros todos los años si si yo lo miro con un solo ojo digo que bueno porque si la industria automotriz me va bien voy a pedir publicidad si y si lo miro con los dos ojos 800.000 ojo si uno los pone pegados uno atrás del otro son 4.000 kilómetros que todos los años quedan tapados con autos 4.000 kilómetros tapados con autos 3.000 kilómetros Gracias.